Denis Guzmán, concejal ahora por Santa Cruz, en nombre de mi barrio, como presidente del barrio Hermenca, le hago entrega como justo reconocimiento, ese reconocimiento de honor por su vocación de servicio, que ha demostrado con el barrio y lo sigue demostrando con nuestra coordinadora del Instituto 7 de la Villa Primera de Mayo. Gracias, querido Chofo. Bueno, yo quiero agradecerle acá a mi gran amigo Chofo, un amigo de muchos años atrás, por este reconocimiento que me hizo yo, lamentablemente, esa vez no pude venir a su barrio porque me tocó estar enfermo y la verdad es que más en gracia de Dios estoy con vida. Pero agradecerle de antemano, querido Chofo, a usted, a su barrio, y decirle que el compromiso mío es seguir trabajando sin mirar colores, incondicionalmente, pues queremos un cambio, queremos nuevas autoridades, queremos nuevos líderes en los diferentes distritos que sobresalgan, darle la oportunidad para que ellos sean los actores principales en cada elección que venga. Gracias, querido Chofo, estamos siempre a su orden. En nombre de todas las coordinadoras, hemos hecho entrega aquí el uniforme de la coordinadora, el concejal, como él, siempre ha estado con nosotros y nos va a seguir llevando una camisa hermosa que es mejor que la de nosotros. Gracias, querido Chofo, quiero la verdad decirle con todo cariño, me la puse porque yo creo que soy parte de esta coordinadora, y me la pongo con todo cariño, muchas gracias. ¡CORDERATORA DITUDO 7!